Lo que creo es que el Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone en mando de dificultades. Creo que los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y por tanto esta decisión dentro de los centros de salud partirá de ellos, porque cada circunstancia es distinta y por parte de la población que estén ellos, por distintos motivos, van a tener todas las facilidades para que, según la circunstancia, puedan ponerse la mascarilla si así lo ven más razonable. Gracias por ver el video.